Hola amigos, estoy muy contenta porque le tengo un regalo a Carlos Pop y ya está instalado. Hola Carlitos. Hola, ¿cómo estás? Bien, le tengo un regalo a Carlos. Ya será. Ya, feliz. Bueno, como pueden ver aquí, normalmente la casa de Carlos se ve porque todos tienen flash más, pero aquí en la casa de Carlos no hay luz, o sea, completa oscuridad. Eso era lo que vivía Carlos todos los días de su vida, por no sé cuáles años, total oscuridad. Bueno amigos, como pueden ver, Carlos ya tiene luz aquí en su casa. Tiene pues el inversor, ¿verdad? Para que se enciendan todas estas luces que ustedes ven aquí arriba. Y en su cuarto también, aquí en la parte de afuera, él ahí las enciende, ¿verdad? Y hágase la luz. Vengan para acá, vamos. ¡Ay! Pues aquí afuera también le pusimos luz, aquí en este lado. Y en la cocina. ¿Quieren ir a la cocina? ¿Quieren ir a la cocina? Les enseñamos cuatro. Esta es tu otra cocina porque tiene dos. Miren. Ya tiene luz aquí, mucha, de verdad que quiera, completa oscuridad. A ver, Carlitos, ahora sí, ya, ya, pues ya que tenés tu luz instalada, que viste que esto era real y todo. Contame, ¿cómo te sentís? Pues yo me siento muy contento porque antes, eso es lo más principal que yo necesitaba porque me cuesta un poco para ponerla a cargar en mi teléfono y también estamos en la oscuridad completamente. O sea, de sentir feo, ¿verdad? Sí. A mí me ha pasado cuando, este, pues se va la luz enseñando a la cuadra y decir, pues, mi hijo veo y a veces está preparado porque no digas, ¿no? Entonces, pues, realmente es una satisfacción para mí poderte obsequiar esto porque es algo que yo sé que necesitabas. Y creo que tal vez es el mejor regalo que te pude dar que estaba en las posibilidades, ¿verdad? Y, pues, este, espero que te sirva mucho, que sea de bendición para ti, para tu familia, que, pues, que lo usen, ¿verdad? Este, si quieres vamos allá con doña, doña Irma. Gracias. Este es un regalo para ustedes, ¿vio? Espero que les sirva, que les guste, que sea de bendición para usted con mucho cariño. Se los estoy obsequiando a ustedes dos, ¿vio? Vénganse. Los quiero mucho. Gracias. ¿Está feliz, doña Irma? No. ¿Cómo? ¿Cómo sí? Sí, sí, sí. ¿Está feliz? Sí. ¿Está contenta? ¿Le gusta su casa? Sí. ¿Sí? Qué bueno, me alegro. Entonces, pues, mi gente, eso es todo por el video de hoy. Espero que, pues, les haya gustado esto. Nos hicimos con mucho amor para ustedes, mucho cariño. Les tenemos mucho aprecio como amigos, ¿verdad? Lo que somos fuera de redes sociales. Y, pues, gracias siempre por tratarnos bien cada vez que venimos aquí, doña Irma. Usted es una gran persona, es una gran mujer y la admiro bastante. Pues, nada, mi gente, esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias, Dios me lo bendiga.